Hola chicas, ¿cómo están? Hace tiempo que no les he podido subir la estructura terminada del álbum. Es el álbum que habíamos hecho de sobres. Y pues ya quiero mostrárselos, aunque todavía no está del todo terminado. Me falta hacer la decoración de todo. Ya todas las hojas tienen fotos, pero todavía me falta decorar. Está al 70%, por así decirlo. Bueno, como ven, esta es la tapa. Quiero ponerle un nombre aquí, algunas cositas. Todo está con papel scrap. Para las que preguntan nuevamente cómo queda la estructura de papel scrap. Queda muy buena con una cartulina base. Acá le he dado un borde decorado de corazoncitos. Y pues ha quedado bastante estable. Este es el lomo. También quiero ver la forma de decorarlo y la parte de atrás. Ahora, para enseñarles un poco cómo queda la estructura. Pues estos son los sobres. Acá adentro van a ver que quedan espacios para poner layouts o poner fotos indistintamente. A mí me ha ocupado un aproximado de 50 fotos en solo estructuras, sin contar las internas. Si contamos las internas, pues llegaríamos incluso hasta 70 o 80 fotos, dependiendo del tamaño y de qué tipo vamos a poner la parte interna. Así es layout, va a alcanzar para 70 fotos. Si es algo más estructurado, va a alcanzar para 80 o 90 fotos. Entonces les enseño. Yo he hecho una estructura básica, no muy elaborada. Su estructura interna, que son de pestañas. Acá van a ver de pestañas. Hay dos fotos, una acá y una adentro. Y también fotos en la parte interna. Bueno, acá más o menos le he comenzado a decorar, le he puesto unas florcitas. Como les decía, este álbum es específico para poner bastantes charms o adornos voluminosos. Porque el espacio que se le deja es específico para eso. Este es un tip que les voy a dar. Yo no uso tintas como Distress, porque no tengo muchos colores. Porque bueno, acá en mi país salen un poquito caras y no hay de muchos colores. Entonces yo uso pinturas acuarelables. Esta sombra que le he puesto acá a la flor, es pintura acuarelable. Entonces me sirve bastante, porque yo tendré cuatro o cinco pinturas, específicamente negra, parrón, blanca, roja y la de embossing caliente. Entonces no tengo, porque acá son caras, como les decía. Entonces yo uso para sombrear específicamente colores acuarelables o pinturas acuarelables. Ya luego les enseñaré cómo es que hago eso para sombrear. Bueno, estos sí están más o menos decorados. Como les digo, son básicas. Estos sí son encima nomás puestos. Acá le he puesto una rosita. Como les explicaba, todas son en sobres. Todas tienen por dentro alguna foto. Estas son nuevamente por pestañas. Aquí entran uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque son pestañas acá que se levantan. Y seis fotos, seis fotos en sola esta cara. Acá tengo cinco porque son pestañitas que se levantan. Y por lo tanto pueden entrar dos fotos o poner una foto por delante y por detrás ponerle una inscripción o algo. Yo sí he optado por ponerle dos fotos. Una delante y una atrás, excepto esta, que sí esta sola tiene una foto. En la parte de atrás, y esta es tipo acordeón. Tipo acordeón, por lo tanto se levanta así. Así. Y esta sí ya se está esperando que sea un layout. Bueno, lo paso rápido para que vean un poco. Esta es tipo layout. Esta es con pestañas. Acá entran cinco fotos. Cinco fotos. Esta acá dos fotos compuestas. Esta que le he puesto tipo sobre. Por lo tanto entra y sale la otra foto. Esta que es tipo pestaña y esta simple. He puesto también una tipo pestaña. Y le he puesto un texto que era un recuerdo que antes se tenía. Acá igual dos fotos compuestas. Y le he puesto tres viñetas. Vienen seis fotos y una foto de fondo, como se puede ver por acá. Por último, una foto tipo layout que va a ir decorada. Como les digo, me falta un montón de decoración. Pero hay momentos en que simplemente ves algo y no se te ocurre nada. No te inspira nada. Entonces, este álbum está por el momento en esa fase esperando ser decorado. A ver que, esperando que de un tirón venga la decoración y poderlo decorar rápido. Acá también pienso o espero ponerle un sobre para poder poner cositas. Quizás igual en la parte de adelante. Pero por lo pronto, el álbum queda así. Como verán, es un álbum que aguanta bastantes fotos. Quiero ver. Ya voy a ir viendo la forma de cómo cerrarlo. Bueno, a la hora que vaya poniendo más y más decoraciones, por lo visto va a ir aumentando. Por lo tanto, sí va a tener el mismo grosor del lomo la parte de acá. Entonces, creo que no va a haber ningún problema. Mira, ahora se va un poquito hacia un costado. Porque no tiene todavía las decoraciones específicas para que levanten. Yo creo que ya, si yo le pongo por ejemplo acá algo que haga más bulto. Las cosas como que van a mantenerme más estabilidad en el álbum. Mientras tanto, sí pues se va a un lado porque no tiene cómo. Por lo de cerrarlo, creo que no le voy a poner nada, no sé. Ya que el álbum va a estar guardado en esta forma, parado. Así que creo que no habría ningún problema con ello. Bueno, pues, por dentro o por el lado lateral queda así. Este es el espacio que tienen para las decoraciones. Por la parte inferior van a ver que ya va cogiendo un poco de forma. Esta flor me la regalaron una amiga que conocía en YouTube. Con la cual hicimos un intercambio. Pero vean que ya va cogiendo forma, va cogiendo volumen. Y esto va haciéndose igual la parte de adelante al mismo tamaño que la parte de atrás. Entonces, yo suelo guardar los álbumes así, parados. Entonces, creo que no voy a tener ningún problema con lo del cierre. Ni que se caigan fotos porque la abertura está para este lado. Por lo tanto, no me va a haber ningún problema. Si estuviera en la parte de abajo, puede que sí tuviera problemas que se caigan. Pero creo que si lo haces así, no hay ningún problema que se salgan las fotos. Sobre todo si las haces en forma layout. Porque las pones específicamente midiendo la abertura del sobre. Y encaja tan bien que no va a salirse ni nada. Bueno, entonces ya les enseñé cómo voy por el álbum con el álbum. Me falta, me falta mucho por decorar. Pero no quería dejar pasar una semana más sin enseñarlo. Porque ya hace casi un mes, o más de un mes quizás, que ya les había mostrado cómo se hacía esta estructura. Pero no les he mostrado cómo queda al final. Es un álbum muy fácil de hacer. Una estructura muy rápida. Yo sí me he demorado bastante por el tema de que han habido semanas movidas por acá. Fines de semana movidas por acá que no he podido terminarlo. Y más el que no estoy cerrada con la decoración. Entonces, de verdad, no le he podido avanzar. Pero bueno. Esto es. Espero poderles mostrar ya en fotos el resultado. Final, con decoración y todo. Espero que sea prontito también. Y a ver si me pongo otra cosa. Porque ahorita, pues, si bien para Estados Unidos y Europa se viene la semana fuerte de lo que es Halloween. Acá no es tan fuerte. Es un poco más comercial. Pero no es tan fuerte en zonas que no sea mucho la capital. Así que ya se están viendo algunas cosas para Navidad. Entonces, sí me he dado cuenta que todo lo que tenga que ver con Navidad ahorita me está llamando mucho la atención. Y ya tengo muchas ideas para Navidad. Entonces, creo que todavía no me llama decorar este álbum. Creo que sí voy a comenzar con las cositas de Navidad. A ver si eso ya me da un poco más de inspiración para poder comenzar a decorarlo. Bueno, chicas. Entonces, las dejo. Espero que pueda subir prontito esta vez el término de este álbum. Nos vemos prontito. No se olviden de darle me gusta al video si es que les gustó. Y suscribirse al canal. Y suscribirse a mi página que es fdscrap.com Nos vemos prontito. Besitos a la distancia. Chao.